Tras prometer cero tolerancia a la corrupción, total austeridad y la transformación de Tonalá, rindió protesta como presidente municipal para los próximos tres años, Juan Antonio González Mora. No abra la puerta para actos de corrupción. Una reducción de puestos supernumerarios, un adelgazamiento de la nómina, que nos permita tener ahorros para invertir en equipamiento para la seguridad y en apoyo a la educación. Vamos a ser un gobierno transparente, un gobierno que rinda cuentas a la ciudadanía. González Mora fue contundente al afirmar que no permitiría un solo acto de corrupción en su trienio. No vamos a permitir que existan aviadurías o funcionarios que se desentiendan de sus obligaciones. El trabajo en conjunto entre el municipio y la ciudadanía será fundamental para que las acciones de gobierno atiendan las principales necesidades de la gente. El tercer eje estratégico será el de dignificar el gobierno. Lo digo fuerte y claro. Se acabó el gobierno que trabaja para los grupos de poder y no para la ciudadanía. Trascendió que en los próximos días adquirirá el ayuntamiento 25 patrullas nuevas para sumarlas a la policía municipal y así tardar en mejorar la vigilancia en las distintas colonias. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Rafael Hernández.